Esperemos que realmente se investigue este tema que ha evidenciado un evidente acto de corrupción, de un robo por parte de servidores públicos de la administración del alcalde panista Pablo Lazarus y sería verdaderamente lamentable que termine siendo cómplice y que este hecho en flagrancia viene a evidenciar que se siguen dando actos de corrupción en la administración y que él es el principal responsable y que él tiene que poner mano dura y que coincida y que sea congruente el dicho con el hecho. Lo hemos dicho, quien calla, solapa los actos de corrupción pues simplemente se vuelve cómplice y por lo tanto también comete un delito y él como funcionario está obligado con toda la responsabilidad moral, legal que para eso tomó protestas de salvaguardar y cuidar los recursos y el patrimonio del ayuntamiento.